Música Acabo de llegar a casa, llevo desde las 11 de la mañana afuera y creo que me voy a morir del dolor de cabeza O sea, normalmente cuando me da dolor de cabeza me da solo aquí ¿Vale? Porque sí que tengo igual algo de migraña Pero ahora como que me está doliendo todo esto Gato Pedro, Gato Pedro, ayuda Mi gatito Pedro Ay, qué bonito, mi gatito Míralo, míralo Ah, sí, justo ahí Míralo, míralo como se tumba Con mi cura en pompa Le he dado una latita, porque sí, porque se la merece ¿Cómo come? ASMR Es que, que me lo como Ok, Google, enciende todas las luces Vale, enciendo las cuatro luces Very nice ¿Qué? ¿Ya has comido? ¿Eh, gordis? Ah, que te habías guardado algo para luego Es heavy que es cuando te duele la cabeza que piensas Joder, qué bien se está sin que te duele la cabeza Bueno, ahora es ducha time Porque claro, ha comido Mira todo el espacio que tiene Para jugar Ahí le he puesto su mantita Pero le voy a poner una cama que va a llegar en nada Es que me da cuenta de que no es que le entusiasme mucho dormir en el sofá A veces me lo encuentro tirado en el suelo sobándola Y le puse la mantita ahí Y es que le gusta dormirse donde está su mantita, ¿sabes? Así que le compro una camita Le pondré su mantita Y eso Me estáis comentando sobre las sábanas Y sí, tengo que tender las sábanas así De hecho, ahí hay otra Porque en el tendedero, pues no da No da Vamos a ver qué hace No le voy a decir nada Ok No sabe muy bien dónde ir Se sienta Nos mira Oh, ha habido un ruido Un gata pedro Has estado jugando con eso Por lo que veo Me mola porque sus juguetes todos están ahí Él lo sabe perfectamente Y se saca el que quiere A veces, para jugar Bueno, troncos Qué felices reyes Yo me voy a poner aquí Una serie, una peli o algo Y a ver si se me pasa Este dolor de cabeza Aquí estamos Gato Pedro, yo Y las manchas del sofá Que no se van ni con bicarbonato Creo que eso es chocolate Y eso ya ni idea Pero se ha lavado 40 veces las fundas Y no se va El león despierta de su siesta Y vuelve a dormir En otra posición Que a gustitos está el gato Pedro Gato Pedro Me cregancia Que porte Y yo aquí Igual que ayer No sé por qué tengo este dolor de cabeza Ralph ¿Me lo explicas? Sé que hoy tocaba vídeo en Yellow Mellow Pero es que no puedo I can't With my life Concentrar en nada Además que hoy son los reyes Aquí en España El día de los reyes magos Así que bueno Feliz día a todos Y que paséis un día muy guay Con vuestra familia Yo voy a intentar Que no me explote la cabeza Y gato Pedro Está aquí a gustito Espatarrao Como tiene que ser Claro que sí Muy guapo Patita Patita bonita Tienes muchas uñas Tienes demasiadas uñas Gato Pedro Demasiadas Estamos jugando un juego En el que tienes que ordenar Por índice de desgracia Cosas que te pueden pasar Y ha salido esta carta Que está mal Que está muy mal Es muy transfoba Esta carta What?